Hoy se cumplen tres meses de la desaparición de Nicolás Capovila, quien se le perdió el rastro el 26 de enero de 2016, en horas de la noche. Se continúa con su búsqueda en todo el país, con entrevistas, averiguaciones y revisión de cámaras de monitoreo, pero los días transcurren y la situación se vuelve más compleja. ¿No hay pistas para dar algún tipo de indicio de qué fue lo que le ocurrió? Hasta el momento, novedades concretas, se desconoce por el momento el paradero de Nicolás Capovila, ahora estamos trabajando para dar con la identificación de posibles testigos, de personas que puedan aportar información respecto al paradero de estas personas, así que estamos trabajando en eso más que nada. Hoy se cumplen tres meses de su desaparición, ¿cómo se avanza con la búsqueda en otros puntos del país? En otros puntos del país todo el mundo tiene conocimiento sobre la búsqueda de Nicolás Capovila. Sabemos que la mamá estuvo en Canal en América 2 buscando a personas que puedan aportar información sobre el paradero de su hijo. Así que, y demás, nosotros hemos enviado a todas las brigadas de investigaciones del país la foto y los datos de Nicolás Capovila para que puedan aportar información en caso de que se encuentre en otro punto del país. ¿Te vuelve más compleja la situación con el paso del tiempo? Y nosotros, lo que pasa es que han pasado tres meses donde no hemos tenido testigos presenciales ni ninguna persona que pueda aportar información. Se trabajó con el tema del celular y demás y donde no se ha podido recabar ningún tipo de información que ayude a la investigación y para poder dar con el paradero de Nicolás. Así que lo que estamos tratando ahora, más que nada, es ver posibles testigos que puedan tener conocimiento de dónde puede estar Nicolás. Es un caso que genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque nadie sabía cómo salió vestido al momento de la desaparición y tampoco nadie lo vio. Eso hace muy compleja también la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros en un primer momento contábamos con un tipo de información que a medida que van pasando los días, vemos que la persona esta, por ejemplo, no estaba vestida como la familia decía, que la familia en un primer momento aportó características de cómo pudo haber salido de la vivienda vestido en este caso. Así que estamos en ese sentido buscando.